¡Eso! ¡Eso! Pero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día andarás herido Pa' que veas lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Algo que no se me olvida Por eso ando en la bebida Tú que no se cuentas a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo de plano a los machos Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no las quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Mentiras a favor mío Es correcto Apenas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla No la parto de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas Con botellas de agua ardiente Por más que no se me olvida Tú que no se cuentas a tanto borracho Amigo mesero Amigo mesero Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo de plano a los machos Porque si voy y me humillo de plano a los machos Porque si su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no las quiero Yo solo no puedo contarme mentiras